y queridos craques de la galaxia la verdad es que es maravilloso estar con vosotros de nuevo he querido cargar la intro tradicional de mutantes online porque empezamos una nueva era una nueva era que es empezar otra vez el champiñón champiñón porque aquí estamos ese micrófono me gusta deciros una cosa mi experiencia en el foot ha sido abrumadora o sea esto significa que me ha gustado no digo que no pero claro como pasa siempre en estas casas de tacto el día en chufa al foot o lo pegas un azul lo mismo que el ip es el ápice la persona y leyes que vamos a hacer hoy os cuento la vaina ayer por cierto no me digan nada tíos ayer estaba yo en casa mis padres cenando hay que ver un poquito de micro momento a ver si estoy con el alma micro más micro y hola 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 casa mis padres tíos a las 10 de la noche digo tienes que hacer un directo luego guille vamos anímate qué haces ponte las pilas era como los niños pequeños en los vídeos estos en plan se me quedaría la cara sobre el plato de la ensalada a mi madre está cansado hijo digo un poco un poco según volvía yo a casa en la moto empleaban digo va a hacer directo pero que directo va a hacer vas a hacer directo a la cama claro porque por digo yo digo va a hacer un directo en plan os imagináis bien un programa de televisión un informativo en plan hola buenas noches la actualidad internacional con la cara de sueño que te cagas estas palabras del pasacho tu palabra es en plan venga con la n el presentador venga con la n no plan no me jodáis que no bien entonces íbamos a echar iba a hacer yo un directo además este canal ya sabéis no no se va a doblegar jamás ante las necesidades de las casas de las publicidades de las audiencias depende lo que te ve a la peña pero este canal es para que yo me lo pase bien para empezar y luego ya es de suscribir a que le por color jesús vale cone aquí estamos cuatro veis esto está hecho para masas da igual los cuatro que seamos somos la hostia bien dicho lo eso dicho lo dicho lo cual dicho lo eso vamos a vamos a empezar un cómo se mueve esto no vamos a empezar una champiñón es justo y es necesario porque si no claro vosotros me contaréis qué hacemos si no vamos a jugar en modo clase mundial como siempre vamos a meterle caña al fútbol sobre todo en modo squats porque en modo rival ya veis en modo rival se me descojono en modo rival según entró me pone con dos friki con dos friki fifas jugando con un equipazo de cojones y yo aquí en plan que acabo de empezar y eso que te quedas pensando dices pero vamos a ver esto el servidor este me trolea me chotea me chulea que hace el servidor o sea es una cosa que dices no entiende nada pues eso entonces vamos a ver la tabla de ahí tenéis el instagram mutantes punto online que ya somos ciento seguimos en 119 pasa la semana sigue siempre serán tío bueno ahí estamos y eso que se quede al canal joder nunca sé qué puto lado está os cuento estamos iniciando fase de grupos estamos en el g de guillermo como tú crack en general y anselmo cómo estás me da alegría a ver te es relativo en serio eso me enorgullece esto y estoy noche me emocionado también de repente he dicho que es relativo tampoco te pases a bueno bueno estamos en el grupo g de guillermo en el grupo grande en el grupo kraken con la roma madre mía el césica de moscú la roma y él también deciros a ver quién está en el efe entonces en hansán que entró en el pie de lyon manchester mademán chester bayern ajax hostia él es un grupazo de puta madre el bayern que te cagas por cierto deciros que en el último directo martini que pasa crack deciros el último directo y lo dije y lo mantengo que aunque estamos haciendo una prueba food ganamos canela champiñón o sea esta es una nueva champiñón pero haces trampa no es hacer trampa joder es que si pierdes vuelves a jugar no haces tanto casa en tu salón pues yo también este es un grupazo de hayas hay acá de atenas benfica madre mía y el grupo de que tenemos por todo el moscú galatasarais al que bueno el grupo tenemos el país al germán calmar liverpool y nápoles normal y aquí en el barcelona donde jamín te puedo que no vaya vaya grupazo el barcelona te cagas tottenham inter y psv y en la que tenemos dormo monaco atlético madrid brujas bueno ántico madrid fuerte el borussia brujas nada pero bueno pues yo creo que está muy bien los cruces o que yo creo que está muy interesante no se van y qué opinará no se van de manifiéstate qué te pasa de algo aquí estamos crack es oye porque suena tanto suena tanto porque sabéis qué pasa que ya hace un calorcito con la icebox encendida la tele y tal entonces tengo que poner un poquito hoy es el primer día oficial en el que pongo un poquito no el aire acondicionado sino el ventilador porque es algo tíos aquí chorreando o sea me ayuda a los huevos vale y se cuela todo chotolandia tío o sea todos los autobuses a 200 las motos pasará por ahí el de siempre el de ese que va a acabar en el tetrapléjicos de toledo y se dio no lo quiera le dio no lo quiera que atropelle a alguien no mejor que acabe en el telapéjico que no mate a alguien digo yo y entonces se cuela todo chotolandia vamos a ver si tiro estamos en fase de grupos dificultad casi mundial bandit que te manifiestes una vez que te estamos esperando aquí estamos crea que como estamos es un placer guille pues yo estoy fresquito fresquito y con ganas de darle ya sabes que yo estoy siempre siempre enchufado y vamos a hacer los directos contigo es de lo mejor o sea yo estoy empalmado te ha dicho lo que estoy entusiasmado quiero decir es que te había entendido empalmado no sé qué he dicho no se se te dio la perola es posible saludos a todos hola bueno pues nada javier saludos de paraíso ahí estamos claro javier tú sí que sabes te tocó contra una gripe chato porque todavía no estás en ningún radio y son los celos martín y los celos celos como estoy ningún pero tío ya se podían cortar un pelo jugar a partir de lo que te dejará que por menos fichar tú martín y tú sí que sabes iba a echar hoy un iba a echar un squash pero digo vamos a empezar una champiñones tío que para pasárselo bien hacer aquí un poco el paripé desconectar del día vale no creo que creéis que estamos aquí para patrocinar 300 marcas pues podría ser podría ser pero no lo hacemos porque esto es divertido porque me lo pasó bien y porque por cierto esto vamos a hacer una cosa vamos a actualizar las plantillas salgo 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 creo que estaban actualizada pero por si acaso lo voy a hacer con vosotros para que luego no me diga nada guardar y salir para que no guarde avance de 100 champiñón y mira uno de 25 abril vale el 2 ya está muy bien guardadito y ahora nos vamos aquí a actualizar que esto estaba en ajustes online donde están descargables nada de perfil tampoco desde que a plantillas de dónde está está en esta guarda perfil joder macho esto de estar aquí a 200 cosas son de básica tampoco catálogo una mierda y del equipo de actualizaciones y descarga vale ya las tenemos para que luego media nada descargado que ese hijo de que me las ha descargado continuar y ahora sí ya estamos un pum 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 continuamos en fase de grupos que no son el hino de las champiñones de mierda que si no nos dan por el boyacá bueno y siendo los que somos que veis que aquí youtube está comunicando a todo el mundo el directo vamos a ver si tenemos ya todo cargadito estoy con las pilas cargadas he cansado pero con las pilas cargadas hombre lo que no se puede hacer es un directo cansao tíos eso es lo peor porque estás cansado y tienes que bajar un poquito listo en una vez en antena pues bueno pero esto de empezar en plan hola creo que es que tal nada jodas tío esto como ir a ver una obra de teatro y ver a todo el mundo cansado imagínate qué plan qué drama estoy de acuerdo contigo totalmente guille este este te viste te viste vamos a ver si las plantillas están actualizadas me estoy tomando un descafeinado modo tanque descafeinado bueno de confesar que tiene un poquito de café solo un poquito que si no lo pegó la verdad que el sueño como acabó tan cansado tantas cosas por cierto iba a grabar un directo para el canal principal y tampoco voy a empezar aquí a poner a parir al pueblo esté de mierda ya lo he hecho a las seis y media 18 30 horas hora local yo aquí con todo preparado además os lo enseño en directo y en primicia en hojita no la veis bien pues claro hojita preparada para el próximo directo de guillermo morante canal principal vamos suscríbete ya y a las seis y media pollas tío con una máquina que vienen a las 7 de la mañana pasan a las 7 de la tarde luego a las 9 de la noche yo no sé digo qué pasa que somos es la única calle de mierda del pueblo este o sea es una cosa pues aquí estaba en la máquina p digo va a hacer el directo con la máquina de mierda y detrás venga hombre no me jodas comentario guillermo morante el súper crack en nosotros efectivamente porque además es que no vocaliza no sé qué bueno pues eso que iba a hacer el directazo de un vídeo de puta madre y no he podido porque vas a grabar un vídeo con toda la máquina de detrás en plan bueno imposible o sea ya lo digo yo que nada que no se puede sagra que no se escuche las champions de mierda que luego aquí nos nos escapan claro esa graza y vamos tú puedes hombre ya sé que esto no es food pero cargada sabéis que pasa que como nadie hace un directo como yo porque no comentan o sea jugar y comentar es muy complicado pues aquí estoy vamos a darle cera entrar en el área vamos a ver atacante bueno atacante bueno repliegue y bascular vamos a poner presión de equipo que la roma mucha roma me parece muy bien los laterales podían el ataque o sea yo te lo recomiendo si además nunca los pones yo creo que podríamos romperle un poquito el algoritmo me parece bien me parece bien vamos allá bueno pues venga ahí estamos crack jugando contra la roma guillermo morante mutantes online es instagram mutantes punto online ya estáis suscribiendo echando tía joder os queremos hacían miembros cabrones hacían miembros cabrones estás como los vámonos qué te pasa marcelo que se va solo empezamos pero fijaos fijaos cómo la va a recuperar hostia muy buena muy buena guillén cuidado cuidado jefe que esa ahí si estás un poquito cuidado que te va a hacer nada nada que te va a hacer un cristo con perdón porque aquí estamos macho a las duras de las maduras pues yo creo que vamos a coger por la banda derecha vamos a toquear vamos a tantear qué bueno eso atención asensio marcos asensio hombre para pita algo tío pita algo o sea no sé no está una mierda a pita 2 y tarjeta será que las actualizaciones se ha reprogramado esto se está tomando en serio es que 12 mira mira y ras ras lo ha hecho más veces y no me apita nunca eso es cierto hijos de puta del mal también una cosa de perderla es cierta verdad guillén vida siente aquí claro en el futuro tampoco de hacer comentarios como estás haciendo con este modo de torneo pues eso también es verdad que el modo fútbol es todo mucho más rápido lo que está concentrado 100.000 por cien muy buena jefe saber dios gustas el olsen que máquina romana este de romano no tiene mucho lo que juega en la roma macho mira para la banda a los cuentos quietos esa cámara la que acabo empezaría está la cámara la que una hostia cámara de estima este muy 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 alivian dado vamos a intentar hacer aquí mirad 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 qué bonito mirad qué bonito en serio uy 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 eso ha sido muy fuerte guille a sólo uno que robos hace y es que como juega que visión de juego fijaos 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 dani carvajal ras por arriba madre mía menos mal que está su defensa muy despierta normal que están despiertos porque si no claro han de tirar este joder que inútil uy 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 sagrafo y está fino está potente vengo empalmado quiere decir vengo emocionado vamos arriba cambiando marcelo adelántate un poquito eso es marcelo es que te lo arreglan todos machos es como la cinta americana esa de cojono la cinta americana vamos a quitar ese valor nombre ya por la banda jefe marcelo marcelo que coge que coge la mierda también como mirad 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 como retraso como hago el triangulitis triangulitis maravilloso como los dedos como se va vámonos marcos asensio en solitario vamos marcos tira guille vaya penalti que me han hecho ha sido dentro fuera no lo sé dan y mateo azar que ya está la tarjeta amarilla a costas manolas una hostia donde están está ha sido ha sido fuera ha sido fuera con su puta madre tío tienes que ver aguantar quizá un poquito más qué guarro macho pues ha sido por medio metro ahora veremos la la cámara fíjate 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 hay que joderse macho que por medio metro la mierda son muy guerreras de los italianos un abrazo para italia por si acaso esto lo digo de son un poco guarros un abrazo para italia pero son un poco guarros tiran o menos ha estado atención marcos asensio y por qué tira marcos asensio bueno lo sé pues pues claro vamos a ver por la escuadra no tiras al palo largo la ventera del corto tío ahí viene muy buena vamos ya lo que ha salvado el capullo qué buena guille madre mía y la mina 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 como le tirado buenísima jefe fíjate que iba por toda la puta escuadra tío me cago en su santa madre buenísima guille la verdad que es uno de los mejores libres directos que ha sacado voy a meter la roma está muy perdida está muy perdido jefe en nuestra oportunidad sin duda no ha hecho eso sí que no ha hecho hombre que no ha hecho que estoy tranquilo y estoy sereno acabo de cenar tengo el pollo aquí en el estómago qué bien lo hace guille de un pollo yo soy un pollo y otros que son unas pollas vámonos joder casemiro dormido empanadito la que te tira marcelo que se te va de este base de la estate va a topar normal la roma de dios tíos tíos tía normal la coño y da por algo que se miro que hace fuera afuera lo que hace cobra con crash ni tán y crack hazard vamos a ver qué rendimiento pega el jovic y el hazard fijaos buenísima guille o sea un brazo de que iba a tocar el de larguero y clink clon para abajo sacando en corto ahí está jugando el madrid minuto 11 crack games entonces un momentito voy a hacer una cosa un momentito hostia y va a coger razón con el con el este plan el botón del ratón esté empanado estoy dormido estoy necesito descansar necesitas necesitas algo que te estimule ya que feo tampoco cara de blanco pues no aquí en blanco te dejó toca ahora jefe a ti te de hostia taylor saca que lo me sacaba tu actúa no sé por qué a ti marcelo te ha dejado empanada la no sé la sesión online de ayer cuidado vámonos vamos viendo dani carvajal para dani para para mirar 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 hay qué pena bueno 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 hostias que si me la llevo tiro tíos buenísima guille con tony y ras a ver iba fuerte vamos a mirarla si vas y además colocada es una mano de puta madre sea lo que tú quieras no hasta luego ha sido malo sin duda alguna mutantes punto online ese like para jefe y suscribiros al canal coño que gratis y somos todos muy majos yo más tú más es que es la hostia de twitter a mutantes punto online ahí estamos vamos voy a pedir segundo jugador tíos que si no hay vámonos colgando vamos marcos mía 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 hola golazo o sea porteo de las tres champions seguidas una lástima pues efectivamente sagras tiene esta la razón además te la doy de verdad me parece un porterazo a mí que los navas pero un porterazo de cojones que aparece voy a voy a quedarme en plan ya que voy a quedar en un plan youtuber así serio en la nación del pollas muy bueno chicos fijados como me desmarco como estoy bueno 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 qué 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 bueno cómo tengo a poco largo y el balón chichi y eso las machitas si solo te queremos queremos el hijo tuyo esa corba tita me gusta ahí estamos con esos huevos bien puestos es increíble jefe yo no está jugando de vicio la roma está empanadísima minuto 14 no doy crédito de verdad pero vamos hay que seguir así y para the good work jode que en inglés estamos hoy cuidado en esto que éste te la quieren liar lo que dices hombre lo que dices fíjate cómo se han internado brazo brazos shadow shadow mira lo que dices a gran golazo los brazos a dónde estabas ahí fíjate 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 rafa bran qué buenísimo qué buenísimo no se ve ahí al capi tío en plan ahí el ser geramos en plan yo paso por aquí que me acabo de casar he visto la verdad no me pregunte yo que sé me importa la mierda la boda yo no veo la boda ni los bautizos ni a los entierros pero me voy a probar a los entierros que me gustan y aunque sí los entierros me gustan porque porque no sé gente que está mejor que nosotros no es así a la pero esa tarjeta por favor por favor profesor no ha sacado nada jefe no ya lo veo que va a sacar este es una hostia virtual muy valerosa o sea pues llevando tarjeta a la roma en la tarjeta vamos aquí qué pasa qué os pasa quietos controlando moviendo ahí controlando desde abajo qué pena bueno 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 lo que ha perdido vámonos ya joder viviendo desmarcado y se me para como rafa se rafita muy buena muy buena mira como triángulo mira mira como cambio de banda marcelito que va a recibir a ir acá marcelo que va subiendo subimos a ofensiva miramos preparamos estamos tocando te la van a quitar para atrás nos vamos un poquito hacia adelante vámonos mirad por la banda como nos vamos marcas asensio que va a tirar que va a tirar y tira y gol gol como siga este ritmo no duró 20 minutos más de directo os lo juro vaya con la zonita pero vamos venga sacerditas sacerditas hacerme la ola en la ola todos saltando y la de a mano de tiro a mano de tiro a mano de tiro a mano de tiros a marcos asensio marco asensio marcos marcos da igual marco que marcos golazo guille golazo es un golazo pero de pero vamos de inicio de champiñón que madre mía marco asensio marcos no sé por qué me gusta los marcos alonso marco asensio buenísima pues nada 14 19 parece que nos vamos a divertir hoy aunque tú nos has hecho algunas alguna virulencia no me digas nada que los finales de las champiñones además son siempre jodidísimos tío es sobre eso no te me quita hermano las finales que hemos jugado han sido muy duras quieto quieto controlando hemos pasado defensiva pasa defensiva porque estamos esto está un poco tontos para ir subiendo líneas la máquina está se está impacientando ay qué pena se pase son pases perdidos son una lástima baja mucho las estadísticas esperamos llegamos una estadística de impresión en una estadística es que lo flipas cuidado hostia keylor la que acaba de salvar es marco por marco van basten joder tú sí que sabes macho según la hostia cuidado mirá 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 marco van basten tío que tiempos ras lo que acaba de salvar a ver no esperas que veo en una de esas tíos me pone hasta nerviosa la máquina oscuro es como si a ti no te pone nervioso nadie jefe y no se lo sé minuto 22 jefe ahí vamos crack en ss light mutante punto line sacan voy a hacer como este chavalito este hombre que está valenciano que está en andorra ya lo diría que se queda así como atención 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 se ruega a los pasajeros del gol y por un puto pelo que embarquen a ver por cierto un momentito para atrás hay que poner aquí el este vamos 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 que acabo de parar ahí estaba la pelotita atención ahí viene y todo esto ha sido para flipar la tíos hago un zoom toca muy bien pero bueno está ahí marcelo cubriendo como tiene que estar atención que el keylor está en pane vale os pongo esta imagen hostias toca marcelo que está absolutamente superado y atención que es rafa varán que se está llevando el premio a los huevos mejor puestos vamos a poner los huevos hay los veis saca y no es gole aquí está no el gol nada nada ha entrado un 10 por ciento del balón y eso no ha entrado con un 20 por ciento pero saca tíos ras bueno y no se peina de milagro ese tupecito bueno mira vamos a vamos a seguir que ya me ha dado el yuyu mundial por lo menos tenemos nosotros el rechace esperemos madre mía que que cizalleros son impresionantes siguen haciendo faltas vamos a poner equilibrada y están estos dos yo contra el vicio de dar por culo está la virtud a programas por culo vamos por la banda coño buenísimo para seguir para para marco ahí diciendo centro que pena como coño modric está está cansado porque esta noche ha dormido ha dormido con el culo al aire sí porque está no sé no no le veo no le veo pues 100% de pases en peligro y 93 esa es la estadística de macho vamos pero pasa están 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 está en un momento está en un momento romántico les he hecho una falta que no te la pita pero bueno cubriendo esta carvajal recuperando práctica presión 3 al hombre 3 al hombre impresionante falta mano falta luka modric han hecho mano vuelvo a robarla es que me la pela todo muy buena jefe muy buena como me llevo esa atención como se la devuelvo va vamos como vamos marco como marcos vamos 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 hay que pena tío he tirado carmen que pasa qué pena tíos tenía que haber pasado antes evitar ese arquito tan cercano al guardameta como prueba por la izquierda debe decir que la izquierda posiblemente de oportunidades porque la están descuidando que buena la interna cinto el entrenamiento la interna extensión lanza la francia la interna la acción de marcelo cuidado qué te pasa ahí está bandit te ha dado un jack y nada no sé decir el internamiento la internación en el internado no sabía que decir me ha fallado la interfaz del habla no pasa nada te va a quedar sin habla con este gol que voy a meter racazas joder que siempre la dan con la puta pierna es una cosa impresionante qué pena karim benzema con lo que bien que solicitaría de estaba todo todo colocado y además es que va justito al palo derecho o sea estaba calculado para ver para que la miel a el balón el palo hacia el según pasa la metón cachondón al palazo y entonces claro ahí viene el término que no ha sido fuera otra vez de milagro cuidado que peinó olsen olsen que me tienes me tienes en un puño olsen tiene el nombre de televisor de barca de televisores vámonos que te vas que te vas que te estoy viendo fíjate como record uy qué pena iba a recortar ahí antes de que me picara la puta nariz uy verás con estos cuidado con estos chicos que se están viniendo arriba muy fácilmente no haches voy a estar como de chara y si estamos en la defensiva oye me gusta me gusta las las tácticas que hemos puesto de laterales a la talla y sobre todo en la defensiva lo pongo en cuanto recupere esto golf golf fíjate que barba más tupida de rosy joder los tres se parecen ahí yo que sé las bárbaras sisters el claro me gusta vamos a ver quítame el culo que quiero ver las operaciones defensivas que no sé lo que tengo puesto lo digo así me deja coño joder ahora lo digo ahí está presente equipo muy bien keylor vota keylor voy a bailar vascular refleja atacante defensiva estamos tengo ninguna novedad lo que pasa que aquí laterales al ataque no posiblemente por eso a lo mejor la máquina ha dicho hoy ha cambiado aquí nos va a voltear por si te puteo hija de puta del mal vete por la banda hombre vete por la banda a joder disco está perdido este hombre está perdido completamente cuidado jesús qué pasa gracias kraken pero cómo se hace eso como sé pero cómo haces ese fase está muy perdido disco yo he visto estoy haciendo el seguimiento desde el inicio del partido y está muy perdido no encuentra su posición no sé si en los próximos 10 minutos vamos a hacerle el seguimiento para ver si te lo puedo no sé que puede sugerir el cambio en la segunda parte pero ambos de momento es un candidato firme no acaba de encontrar su sitio este chaval que además con la roma la roma es peligrosa tío vamos ganando pero a marcelo que se va ahí está marcelo kraken minuto 34 se va solito pero voy a pasar voy a pasar voy a pasar qué pena estaba muy lateral está muy escorado ya muy larga de las metas héctor qué pasa se hará para cámaras hostia no está el a la madre mamá ahora son gracias hijo que es que no pague con un buen contrato depende del puto agente de la mamá porque está la cosa fina cuidado que me la llevo pues no por rascarme la puta nariz a ver qué te pasa la nariz tío venga ya coño a los troncos venga a ver si ganamos canal mierda canal youtube hostia keylor que tiene que saber en extremis cuidado cuidado que les veo cuidado por el centro estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo intenta ponerme en la línea de tiro macho como keylor abajo por debajito anselmo esos minutitos minuto 36 jefe vamos muy bien por la banda lo mejor ahí estamos atacando el madrid guillermo morante los marcos vamos marco que vamos a pasar ahora qué pena que ven a la hostia es un poco más se me queda en la pantorrilla tío y si me se me resblara por el huevo izquierdo la lago resbalar por el penaco y la meto yo sigo por la banda derecha me parece bien jefe marco te va o no te va a menos está por fin tío estamos días para el corazón durante tres segundos he visto la luz y he vuelto con vosotros cabrones impresionante marcelo que se va por la banda recibiendo vaya puto un pase de mierda dan estos de repente tío es acojonante vamos a recibir rápido cuidado cuidado pellegrini cuidado con este que tiene más peligro que una caja bombas echando echando esa canción de la iglesia sacando me da bailando da igual bailando echando cuidado si a ostia 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 de la que tengo en contraria no me lo puedo creer bueno bueno hasta que el hora de bueno hasta que el orque si no un golazo no me lo puedo creer bueno bueno nada nada pero espérate que iba la pelotita dando botes en plan clink 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 y vamos a ver vamos a pasar a modo ofensivo pero ya vamos por la banda venga joder otra vez esencia marca esencia que se basó lo que se basó lo que se basó lo que se basó lo que se basó en esa zona de la zona y tira con tus muertos iba a pasar el que iba detrás ya sé que estaba siguiendo activa no sé quién era benzema posiblemente pero diga a tirar tío ahí por la zona rasa le va a hacer un amaguito y va a hacer tantas cosas al final hechos gilipollas es lo de viva hacer iba a hacer iba a hacer pues nada ya lo has hecho vamos a jugar muy bien en corto perdiendo el valor para un pase largo de mierda pero qué te pasa aquí a ver seco tú te agachas y yo te la checo cuidado a menos finales como están al hombre pero ese que hace marcelo que hace como a mí pues nada que grande que gente más grande tengo venga selmo dime tiempo 42 jefe esto está visto para sentencia hostia que tiquita que me está haciendo bueno qué es esto muy buena guillén muy buena no sabe si ahora podemos hacerles un cristo super ofensiva ultra ofensiva y requete requete ofensiva molaría un cartel que pusiera requete ofensiva vámonos qué pena pues esa era buena era buenísima borramos sergio el capi recuperando rata pasando que bien recuperado que bien perdido no coño mira 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 vamos otra ofensiva a todos arriba ahora sí me da tiempo no yo creo que va a meter cuatro jefes vamos a ver dios te oiga la perdáis cabrones que te vas por la banda qué bueno jefe por un puto pelo lo estaba pensando digo no habrá fuera de lo hay hay marcelito marcelito 2 que aún sus muertos modric creo putos empanados vamos a equilibrada 45 jefe ahora te digo vámonos a ver qué pasa qué pasa por dónde quieres por dónde vienes que tienes que me está procuras keylor ni salgas ni te muevas quieto ha hecho noches sacamos este hombre fuera a la mierda como recuperan estos machos son crack en esa salida salida salido ha salido bueno 5 minutos jefe anselmo estás programado con la máquina es que se lo sabe todo este cabrón cambiando de banda venga ahí está el capi capi recogiendo sergio ramos jugando con marcelo ahí está en madrid así por la banda de puta mierda de pase que he hecho de pensar que iba a acelerar el crack en vale pero no robito robito dani carvajal que va a perder dani que está a veces hace maravillas a veces unas mierdas la verdad que es un jugador que no se es regular lo que pasa que tiene sus tiene sus momentos de actividad es cierto la roma está muy empanada o es una impresión mía están muy empanados no están no están jugando a nada los ataques que hacen que bueno como hemos visto tienen cierto peligro bota 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 tranquilo cierto peligro pero muy relativo pero no tienen profundidad en los ataques nosotros tenemos esa ventaja de que salvo los fallos y las equivocaciones de pases que estamos dando tenemos teniendo mucha más presión tenemos grave pero tenemos un juego mucho más sólido efectivamente el hoy fíjate que es sólido lo tengo bueno es que iba que dibujito iba haciendo el balón en plan dios mío cuida de cinco descuentos donde se ha visto cinco descuentos sagras yo dejé los flipos tío está a punto de vencer cuidado con este vamos a ganar la posición quietos quietos todos que es taylor vota 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 tranquilidad vámonos en cortito pito un diseño muy buena primera parte jefe muy buena primera parte es uno de los mejores comienzos de champiñones que has tenido te lo digo yo marco asencia y estamos tres intentos un golazo está detrás de mí el gol muy bueno muy bueno no uno de los principales baluartes hay que recordar que la roma viene muy potente de su liga del calcio lo tenemos complicado parecía que lo tenemos complicado entonces hay que resucitar en la segunda parte deberíamos ver estadísticas y vuelo luego a cada la que acabo de ver dos tarjetas que han hecho que son absolutamente injustificadas es un juego de niños pequeños pues está claro macho el ayaz que empate con la década de atenas el manchester que empata con el bsc young boys campáis el olímpico al manchester buf curioso que ha perdido el manchester contra el olímpic de eso la juventus cada la valencia que pena que pena la lluvia mucha lluvia evalencia que tiene ahí estamos por cajos que pasa se agrada buena primera parte tíos buena primera parte yo ya sé que esto no es food aunque en fútbol vamos a darle mucho a rival se perdona squads pero esto me da mucho jueguecito porque además es que tampoco tiene mucho que envidiar a un hombre el último de última y media de gramos a mí me parece que es un modo de juego cojonudo no vamos a ver repetición que llevamos alta ética está ética no pases a la segunda parte guille que está todo bien no esté empanado tíos datos del partido cuéntanos bueno pues ahí estamos nueve tiros de los cuales seis apuertos a que tenemos un 66 por ciento de precisión de tiros no está nada mal ellos han tirado diez veces a puerta con un 76 por ciento de precisión pero no han tenido la misma puntería que aquí todo cuenta dos faltas ellos dos tarjetas es significativo o sea que dos de dos juego brusco córneres 35 y bueno precisión de pases que está muy bien porque es un 64 es un partido muy bueno el que estás haciendo es muy muy bueno ahí están las tarjetitas y los golitos en el 14 en el 19 no está nada mal no está nada mal no está la verdad que es para felicitarte en esta primera parte has hecho una entrada muy buena pues sí señores señores pero viene el momento de la verdad yo te recomiendo que efectivamente no pinta nada disco no pinta nada sacamos a agar es hombre ya para hacer la temporada que le queda yo creo que podríamos probar por la izquierda que su banda tony cross está fuera me parece bien marco llorente derecha yo sacaría ceballos y le pondría casemiro lo movería a ver un momento así dices yo creo que sí modric puede quedarse en esa posición y el último cambio dejarlo un poquito más adelante para ver cómo vamos evolucionando a ver la roma qué cambios hace segundo vaya contando al selvo y bueno y probar no con el falso 9 si vemos que la cosa se complica pasamos a contención o ataque eso ya depende de ti pero el falso 9 no está dando buenos resultados pues ahí está la segunda parte cuando el madrid cuando la roma ya no sé lo lo que digo cuando la roma anselmo estás empanado claro dónde estás estás en túnel de usuarios de usuarios desde dentro de usuarios estoy en el palco jefe me han puesto un minito español precioso rico aromático frugal o frutal eso frutal atención que frugal será frutal gilipollas eso quería decir jefe el frutal cuidado que se van dani carvajal protegiendo por la banda que te pasa como corre ahí estamos bueno bueno que interna la peli ni cuidado con este peli que intenta venirse arriba pero yo le voy a decir que no que no está admitido en el club de la gloria me cargo esto recojo con no con pocas complejidades joder cabrón cuidado cuidado bueno 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 el ser muestran tita floren efectivamente ahí estamos atención tíos la que acaba de embarcar la roma y atención a todos que nos han dejado yo yo pensé que había habitar algo se han se ha dejado cuadros pero bueno este gol tan gilipollas bueno es que le ha dado la dao lado barán y creo creo que sí que la da rafa barán y la toca rafa bará de con la rodilla con su puta madre tío qué pena qué pena pues es algo que no esperábamos algo no esperábamos tío o sea al lorencito como le dejes como le dejes un metro tío ya te la está montando me cago en sus muertos con perdón con perdón si al ser mostrado antito floren está aquí con el vinito frugal como dice él será frutal eso frutal que está muy rico entra entra solo es un que ha sido único único ya oye te quieres mover de ahí echando hostias ya voy jefe dejó el vinito y me voy al túnel de vestuario que en mi zona donde me siento cómodo donde me siento el rey donde me siento realmente válido los días hostias el gato guaya pero qué les pasa a estos que nos quieren hacer ahora yo que 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 de que bueno la que acaba de tirarme con la cabeza como la peinado ha sido falta de transformación pero bueno este vino entraba entraba pero bueno esto que es esto que es por favor por ser esto que es y otros 50 jefes y si así importantes ya ese cabezazo de ahí está under 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 la mierda que le den pero no te pases macho perdón penal este se toma dos vinos empiezan todas unas polladas tío que los flipis vamos a hacer aquí una entraditis cuidaditis a ver 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 cuidado cuidado taylor está ahora mismo que lo está impresionante fíjate otra vez la que ha tirado macho madre mía que la ha salvado yo que sé con qué tío marco evidente de mañana el tils no lo he leído mente para que me enterar por ti me parece que momentita la tele pues me parece que la ley que por cierto no se han confirmado de griezmann joder déjame que deba tíos que es que se me pone el corazón a 300.000 voy a estar agua y ahí va sacando la roma bueno 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 nos están fusilando están fusilando de verdad están complicadísimos y aquellos como toma la iniciativa como somos adelanta al portero para controlar su zona madre mía qué difícil llevamos cuartos a cada esquina pero te madre mía y ahora tiene que ser nuestro esto sacando venga estamos en equilibrada seguimos así pues eso que lo de griezmann no está me cago en la leche guille quieto 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 rafa tú no macho marcelo venga sube la rafa baja coño miedo por rafa varán allí subiendo que hace rafa varán a pie hombre y tanto salgo está que va un poquito al pie no tiene que ir al pie está claro cubriendo por la banda fijaos como estoy cubriendo como estoy cubriendo por la banda como le busca pero como como no como no como lo estoy dejando hostia que me ha hecho y un tiki tag a gol pablo que pasa es un fenómeno tienes nietos el que tanta eso paul tienes nietos imaginas tío de momento no dijo tiene 18 años alejandro pero tendrán nietecitos dejado ya de coñac poder hostias qué pasa eduardo blajes joder dónde estabas cabrón claro no aparecéis me dejáis solo los putos exámenes es comprensible estamos aquí todos jefe para apoyarte para apoyarte no para apoyarte eso para apoyarte bueno lo que sea vamos a dejar el like al jefe si no lo has dejado ya te podías no sé darle un poquito al botoncito de los cojones lo que dices hombre anselmo los vinitos se han acabado está bien jefe no te preocupes como la hostia se patina citó ocho en que sale muy seguro está bailando ahí sigue aunque no lo ha visto el parecido es que no le he visto todavía no sé se bruce willis el pacto euro willy robo muy bien jefe ahí estamos ahora no hay que perderla ostia 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 lo que he hecho ahí no sé lo que he hecho golazo se le ha regalado pero es el que haces madre mía tíos lo doy para atrás y ahora hasta abajo minuto 56 jefe 56 y empezó a hacer gilipollas cuánto les ponido con tu hijo que dices que dices paul maría qué brazo tranquilidad que no cunda el pánico pues esto es decir que no se está haciendo a lo que no tiene acostumbrado pero hombre no qué tranquilidad la mayor entes al aquí echando hostias madre mía 48 57 esto es un drama se empieza a ver aquí es empezar a ver el cham oler que hace es una falta de libro no le saca la tarjetita no sea algo sacar a no este árbitro no saca nada jefe este árbitro está en parado vamos a ver yo creí que se iba karim joder no me hagan los amagos coño 158 vaya plan tranquilos que vamos a ganar pero vamos ahí me está confirmado creo ya se va también no me da tiempo a leer todos los días en un resumen de prensa todas las mañanas pero no me da tiempo alerme todo la prensa está que es una vergüenza tío todo comprados vámonos por el centro amo jefe mira 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 era muy flojito dios sabes llegar un paseo tirar culpa mía no os hago bien que vamos a meter el tercero ya already en cuanto robe esto y me pongo un poquito las pilas más estando a través de empanados vamos tiki taka más un fallo mío de pases tío bueno míos y de la máquina que la baja de los pases de mierda pero ahora no voy a eludir mi responsabilidad bueno el robo vámonos por la banda vamos vamos jefe venga tío como nos estaba marcelo ya para recibir y pasar están ellos más despiertos ahora eso puede ser pero yo también cubriendo cubriendo vamos a ver si robamos el balón cuidado se van por el centro está solo a debida madre mía madre mía media 62 tranquilidad en esta fase de grupos tenemos todo nuestro favor el pledge el victoria place de no sé qué joder que pases de la puta máquina tío entre ellos tiempo con pano y la máquina máquina que no hay nada no hay nada sigue sigue no hay nada tampoco los días los dios estoy ya que a ver prensa deportiva os digo que es que en directo jugando contra suscriptores por no estaría mal macho organizaremos cabrones la verdad es que sería una buena idea hacerlo con suscriptores con sus sería muy bonito para que la gente es muy buena yo no tengo miedo de que me metan hasta en el de mi cuidado otra vez la pierdo dios que me pasa casi enamorado de repente una mierda para ti triangulando pero si va ese triangulito iba para abajo me la da otra vez a marcelo tíos os juro que me va a meter otro a menos venga marcelito como están presionando ellos ahora vámonos como muy llorente de macho que estás ahí fresco no corre llorente no corre llorente vamos 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 para marco vamos 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 venga tu madre no tienes tu tira dios prensa deportiva sobre todo la extranjera tío la española no sólo leerla no por nada es que están los medios están muy condicionados por la publicidad del ibex tíos y están muy vendidos están muy vendidos vale también hay que comprender que no sé el caso florentino y tal muchas de las empresas grandes acs por ejemplo tienen grandes bloques de publicidad contratados y claro los periódicos no van a decir nada malo de ti porque te ponen quitar la publicidad sabéis no por eso sólo leer prensa extranjera que no está tan condicionada cuidado pero claro también hay 15 a la empresa alemana traducida claro que yo alemán no tengo ni para con la idea la británica es muy amarilla la italiana nada francesa cuidado cuidado y a centrarme ahora tíos vamos 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 a decir que la sección de lemon de noticias pero alguna vez me cojo también la presa generalista para ver qué dicen mira 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 cómo me voy marcelo si doy si sayton se dice si doy si sayton no hay bien hay bien hay bien el centro guille por el centro 168 que ganar este partido de remeter ya bien cubierto el pase si yo te diría que estamos en una zona ya de riesgo vamos en riesgo ya 10 minutos macho cuidado buen pase ese están muy complicados ellos fíjate que se la voy a regalar aquí no una puta mira que le estoy dando la vez para sacarla fuera tíos sus muertos equilibrada que se me mueren tíos sobre todo cuidadito ahora es muy seguro que lo hace el lugar cibir rápido marcelo no esperamos baby vamos gale marcelo se vaya vamos marcelito marcelito que está ya de marca hace media hora pero no conseguimos sacar de aquí el balón marcelo macho como me no se pone complicado estos jefes minutos 70 que no ve que no ya veréis son más emocionantes y cabe pero vamos no está todo perdido cuidado lo que me preocupan es que ellos están cada vez más certeros en arriba tíos de coña y empezaba ahí es que estamos perdiendo mucho los balones aéreos si no podemos ir por la banda veo aquí a nuestro player venga marco que se va vamos marcelito buena visión para marcelo que lo recorta coge un poquito oposición por el centro jefe por el centro tiro limpio buena esa hay que pena que no llega a mi cama sus muertos en mi banda derecha otra vez de jugar voy a buscar el centro busca el centrito cuidado he quitado el puto gatillo para que no patine macho amo jefe hostias hostias fuera juego no no le he visto vamos apoyando a que los navas coño y al jefe nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos a buscar en tus muertos de qué difícil estoy sufriendo ya haya calla 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 vamos a tocar es por favor tus muertos tío ten cuidado guillete ya no digáis nada joder qué momento más crítico del puto partido no quieto que todo el mundo que lo ganamos ya veréis madre mía que pase que lo que te ha hecho es en un metro que luego no ha finalizado finalizando importa me importa toda una mierda por el centro guilla hay que buscar el centro del campo sin duda ya tengo no están aquí presionando uno al hombre a veces dos marcelo si quiere ir marcelo si quiere ir y se va a ir vámonos marcelito venga subimos a todos otra ofensiva marcelo voy a pasar a mujer y vamos un descafeinado que no es del todo escafeinado porque es un poquito de café que si no tío ras el hoy porque si no sea graf gracias chaval hoy estamos en corto no tira por abajo tíos ya veréis sí 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 177 ahí viene marcelito que va a buscar si es posible a karim benzema a ver está por el balón coño está sergio ramos que ni de coña va a tirar buscando su pase frente buscar al sergio ramos por la banda entonces jefe sergio ramos a la toma por culo de 3 puños yo corre como alma que lleva el diablo cabrón todo el mundo a rematar pero nos podemos meter un problema nada más que la defensa está muy muy bien colocada si no intento no subirles mucho tío hostia fuera juego no hay no hay hay tors nos están dando por el boyacá que pase más legal bueno bueno pasando canuta pero más que posterior acondicionado si no tendría el culo ya ha hecho un cubito de hielo derretido claro ahí juega la roma cuidado graditos ese pechito fuera iron man y lo nava muy seguro no voto vámonos venga rápido como jefe hemos tío como marcelo que se va muy buena marcelito que falta le están haciendo a marcelo vete a tomar por culo tío alta marcelo continuada nada pitado hijo de su madre macho atrás que me toca las pelotas las faltas dios que los azas ya que se va por la banda no 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 joder también de pase macho a recuperar jefe a recuperar los tíos 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 al keylor al keylor normal que saca keylor porque si no nueve minutos jefe la y ha sido en plan al keylor lo veía claro tío hay como titube dejó menos a que ser el portero te han fusilado está más muerto que muerto madre mía minuto 82 a meter 4 cuidado ahí va sacando la roma pero ti mal que estamos ahora un poquito colocaditos cuidado por el centro que están estos aquí en plan fusil de total la mierda para ti muy buena jefe así por la bandita moviendo el balón vámonos vamos dan y dan y que está cansado lógicamente ya no se le puede pedir más venga joder qué buena guille qué pena tío no llego no llego buenísimo se pase para ellos es suya como gareth tío controla hay qué pena joder es que de ésta salen a quitar ese balón jefe vamos a ver a chiquilla de esa forma cubriendo pase colgando pase hoy va y va a hacer el fuera juego pero no está mía sin problema bueno me he tirado hecho hay un amago en el área que si le doy al tío me pita en un penalti de puta madre y me la he jugado pero con un par pero con un par diría yo como lo que no vamos vamos cariño gratis que vaya mierda de pases que me está saliendo en esta segunda parte mira que la primera ha sido brillante la segunda es de mierda o sea que concentrarse hay que seguir con la presión que están lentos hasta para pasar coño la edita ahora jefe es intentar salir de la presión como podamos así que había uno ahí la tarjeta amarilla o roja directamente roja la que está salvando keylor y también todo suelo para regalar una temporada sin trabajar en la temporada de vacaciones cobrando sí ha sido muy dura no lo veo claro el jefe 4 minutos más 4 descuento unos 10 minutos ya no veo tíos no pasa nada no veo nada la un color bota bota keylor otra macho tranquilidad vamos a organizar un poquito las las líneas sin jugar atropelladamente ellos están ya sé que ellos están presionando pero bueno venga marcelo ahí está por la banda corriendo intenta buscar balón central vamos a ver tío venga 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 que muy complicado dar el pase el momento que das el pase pierdes el control atención a esta tíos vamos qué pena y la leche tío de poder dando 20 que yo tenga que estar con estos mierdas marcelo ya puedes coger a este me ha dicho que te va a hacer amago no contaba con ello cuidado dejado a mí para ahí muy buena como nos venga sin retroceder ni carvajal y se pasiva dani carvajal jali pollas aquí nacen los pases tío que flipante marcelo que se la lleva volvo el volvo al día tíos madre mía tío para juego jefe hostia acabo de acabo de volver de la muerte tío cambios no quedan cambios a todos cambios cuatro minutos jefe no estaba ya diciendo estoy jugando de puta madre lo típico que acabas el directo y dices me cago en la puta mierda de partido cuando ha jugado bien macho de verdad la máquina cuando quiere lo complica complica tío que es una cosa a ver marcelitos voy a intentar marcar tíos a mano a mano ya venga marcelo por favor haz algo vamos karim para buena jefe y ahora muy buena pero no me la llevo poder es que no llegó de cantar de todas las padres tantos cansados están gilipollas en este que me la llevo marcelito venga que te ibas hombre vamos gareth adiós nada nuestra 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 dos minutos vamos que tenga tiempo jefe vamos está lesionado marcelo hostia que fuerte tíos que me ha lesionado a marcelo puta máquina qué vas a hacer de momento marcar a ver si lo se lesiona marcelo tío pero como es posible pues si marcelo tenemos una champions pero jodida pero jodida está lesionado marcelo tío se me acabo de dar cuenta que hija de su puta madre marcelo corriendo ahí mira le lesionado como un champiñones que hago tío que hago que hago tío seguimos jugando sin marcelo es que estamos dos rondas más vamos posiblemente la fase de grupos y marcelo pues es muy posible lo mejor o sea perdona o sea marco asensi que son dos mínimos tres partidos tocaba con razón no corría el chaval así ha corrido hacemos seguimos empezamos tíos y pensando tengo mis dudas a ver son 90 minutos mod dame tiempo de juego chaval y saluda hola a todos buenas noches una hora señor una hora tú qué opinas mod podemos empezar otra vez no hay problema no te queda con el puesto de marcelo a regular reguilón ya ves que tienes que otra cosa de rey lo no ha hecho en una champions contra ese contra ese grupo yo yo os digo que que no no lo tengo claro no tengo nada claro reguilón en el fifa es bastante cac y cac y así de claro lo digo y en ht bueno o sea que estás pensando en reiniciar que vamos a hacer sin marcelo tío si es el único que cubre es una de las ventajas competitivas que tiene el madrid en el fifa vamos así de claro por lo menos a mí y está toda la lista de reproducción es el que me ha dado más juego o sea que nada nada y si quieres repetimos estamos en para hemos empatado o sea que todo queda en tablas es un inicio interesante hombre hemos sufrido no ha jugado mal lo que en la segunda parte de la máquina presionado pero vamos si quieres que empecemos empezamos de verdad que no tengo problema mira que otra vez digo vamos a seguir o no pero aquí no tengo problema yo creo que lo que tú digas jefe pues pues lo que os estoy contando que me parece que dónde está catálogo aquí champions del 20 de junio pues me parece que efectivamente bueno me meto aquí a la derecha que si no no veis una mierda acabo de cargarme el archivo de chichón me parece muy bien y entonces la prueba que está 15 minutos mundial perfecto es la de la rápida de activar bueno vamos a probar empezamos otra vez no me gusta nada estar contra la roma podemos simular el partido también podemos hacer otra cosa podemos simular el partido vale ver si ganamos o no habrá que jugar el partido hay que jugarlo que es decir simular el partido no pasa nada no pasa nada se juega otra vida está vale yo creo que sí jefe que podemos jugar otra vez como si fuera una vuelta no hemos jugado a la ida pues se juega la vuelta y aunque tenemos en fase de grupos ya está bueno pues venga vamos a darle otra vez aunque sea el inicio de la champions vamos a cambiar disco desde luego aquí ni de coña vamos a cara gareth bale yo si me permitís vamos a darle una oportunidad ay 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 si vamos a dar una oportunidad de cross por supuesto ni de coña me convence vale llorente me parece que está bastante bien y vale un poquito de vidilla al equipo no yo creo que sí hombre no pasa nada que perdemos a marcelo tío odriozola que más fijaos las estadísticas que tiene a ver vamos a bajar a ver porque yo creo que lo reguló 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 nos ha estado estás ahí está 75 por cierto sacamos a courtois o dejamos a keylor yo dejaría que los nárvases hombre por hacerlo un poquito más real vale podemos podemos poner a courtois y jugar cambiamos un poquito se parece vamos a poner está el falso 9 lógicamente vamos a jugar al ofensivo aquí no cambiamos nada porque estamos en fuerte posesión yo lo que vale ahí podría ser jefe vamos a probar vamos a probar tíos vamos a probar porque nunca se sabe podemos hacer cosas bonitas podemos hacer cosas maravillosas no jugaba mal la primera parte de puta madre la segunda parte es un poco caca pero bueno la máquina hace lo que hace tíos que vamos a hacer iniciando iniciando que gerundio vamos a intentar dejarnos los huevos los cuernos vale mirando aquí estadísticas de reales de la roma en el calcio estoy aquí a 50 cosas no me da tiempo a todo aquí me hace falta un asistente real no virtual en la menú aunque bueno son noticias de curiosidad esto lo que me interesa a mí lo que lleva como a la roma o como ha ido a la roma en el calcio y ahí está nuestro marcelo tocando que que más juez como se ha recuperado a continuación caminar next nuestra segunda vuelta contra la roma vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien que no tenemos prisa que si lo único que falta es morirnos para qué vamos a correr eso ha sido una frase muy bonita muy lapidaria y el memorante en los comentarios para todo el mundo y nuestros 2 todos que podría hacer un curso mío de vocalización y no se entiende la mierda ahí estamos qué pasa federico como la noche de culo chaval hemos empezado bien pero ahí estamos cagando la segunda parte jodida míratelo todo fe de mirando todo que no suena la mierda y no esté de los cojones porque no ha tenido mala primera parte pero nada por lo menos sacamos al inicio saber señor por ciento a ver cómo se adapta al nuevo madrid adaptar de puta madre claro bueno os cuento estamos en el área vamos a pegar unos laterales al ataque y ofens y defensivamente vamos a meter repliegue y vascular no lo sé si meter presión yo metería presión sí 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 vamos a por la roma que nos ha funcionado antes ahí está empieza el partido jefe ahí está crack en ss like la madrid roma guillermo morante mutantes en la es el canal más mal que más te empalma de toda la red que ha dicho más te empalma no te gusta más te empalma pero qué dices y cachondones nos pone no no yo había pensado que te gustaría deja sin palabras macho te lo juro 30 años en marketing y vas tú dices que es el único canal que te empalma aunque la verdad es que no está mal ya voy a cuidar una madre mía como empieza la roma quieto de las puertas 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 el canal que te empalma así es la liga y así se la estamos contando en mutantes online vamos courtois y el belga como el chocolate suavecito suave si todo es despacito la tararex que te cagas te la lleva hasta la noche a la cama no tarare es esa canción del infierno y claro no extraña si su que está aquí en plan a saber qué haces que te cuentas esto es una cosa maravillosa marcelo que está esperando en la otra banda pues pues bueno guillermo estás estás que te sales y al jefe otra vez esa ha sido culpa mía es la culpa mía la guillén la guillén madre mía como se están internando los primeros minutos la roma que repitinaba este no la verdad que sí para que no sabéis a qué se parece este y que allí los jefes que medio huevo se parece el capitán al piloto de la enterprise y caro solo soy y caro solo y caro y caro solo que me de huevo ahora mismo estoy continuando un momento a la vez a mirar cuidado aquí que viene y por cierto que son las dos de menos bien allí no puedo gritar mucho al ser no tiene que cantar los 40 jugadores guillén estén muy amarenados hasta nada te pasaba en fédico sobre todo con el ínclito cuidado que no se entera que yo lo que os digo que hablo con imperioso y no jugáis como antes que decía jesús gil la frase de jesús gil dice coño que de negro aspecto para hacer el congo será cabrón fascista ese cuidado tarjeta no me tendría que sacar tarjeta por favor profesor tarjeta tarjeta está claro claro y si alexander que te cuente y para haberse hecho daño en haberse hecho daño y que camisas tan plancha dictas cuál será el secreto de decidan para llegar un momento que me voy a peinar gracias tan plancha dicta las camisitas pues yo creo que un poquito de almidón no almidón pero tú pero que sigo eres joder ahí está sacando el madrid vámonos vas a colgar no me han marcelo que está ahí que va a dejarlo atrás vamos muy buena porque no lo veía claro atención para mí siempre me pierde los balones hay macho vano a ches guille para sacar tarjeta no sé por qué uf uy uy dice federico que tengo que leer en la carta a los jugadores que está un poquito tiernos no estaría mal pues si se le podía sacar la tarjeta estoy viendo el ángulo inverse de esa gran tarjeta de puta madre tíos en fin tan y ceballos los nervios la primera vez otro día españa su 21 contra italia ya que yo quiero mucho italia tengo amigos en italia yo quiero toda la gente de italia pero en fin o sea como contar que ver un balón y sacan a pasear la pierna el brazo el codo y su puta madre lo reconocen hasta ellos dicen hambre mi cara guillermino el fútbol es un deporte y de contacto cuidado el contacto digo hay que joderse tío una cosa es el contacto de cosas dar patadas como cabrones joder hay que mover el balón hay que es parte del gioco si no tienes técnica empujas que tiene razón si el árbitro no pita tú a empujar ya hostias hondonadas de hostias fijaos que va a venir el primero porque se nos va se nos va karim karim que no llega karim que va a ver si vinició que no sé qué hace ahí dani carvajal que se la ha bajado que va a hacer un culebre o que va a colgar y vinicius en panadins y us las empanadas de vinicius vamos por el centro jefe mirad ras que le he visto adelantado disputada y ya que son a 2 de menos 5 qué puta que bien visto jefe que bien visto porque el visto adelantaba esta vida del día y en plan el m a quien me recuerda a este no sea un humorista mickey no sé qué no sé no caigo si no me descojono a colgar atención minuto 10 11 ya sacando hogares del para madrid importantes online ese es el aire marcelo que intentaba rematar pero eso es imposible de matar marcelo a ver toda la defensa bajando nada está muy bien la defensa corre en cuanto ve que la roma los defensas de los perdón los delanteros empiezan a correr bajan como alma que lleva el diablo con los 300 de leónidas o de banding macho los ejemplos cinéfilos y completamente apocalípticos cuidado de hacer un fuera juego a esta banda de los flipáis marcelo como controlas que siempre quedamos sin marcelo tíos pero otra vez está modric lesionado tíos pero que vamos a ver muy dame juego tío una hora doce minutos señor no te desmueves o sea pero podéis creer que está está coño que está está dónde está dónde está a ver déjame porque aquí no me parece a ver y al lado marco madrid la tirita mira tío o sea verdad os digo tío que me está tragando la puta máquina a más luca modric claro dice a que no aceptas que te hace que te lesione a marcelo pues a loca modric por gilipollas por gilipollas y yo le digo sí sí que te den por culich os digo una cosa estoy tan cansado que vale venga otros diez minutos y tal me vais a ver que voy a acabar en plan hostias que me duele el pecho el de aire no es nada cardíaco estar todo el día trabajando pero por mis cojones que este tío no me lesiona vamos en el primer partido de la champiñón espero que dices que dices algoritmo fifa it's fucking the game pero que me estás contando vamos a que me acuesto y a las dos de la mañana hijos de puta del mal a ver empezamos leo mientras tanto 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 pero un calva de entre elfas a ver recuperando el servidor sabéis por qué reinicio porque todo el algoritmo se reinicia porque si vuelve a reiniciar dentro del juego es como a la ya vuelve a hacerte la mierda pirula acá de verdad tíos que es increíble perfil borrar a ti dama por culo pero echando hostias avances de uefa champions mierda borrar por cierto muy bien vámonos es que es alucinante tío de verdad se nos diga las cuento que es acojonante y aquí champions league vamos a ver el sorteo empezamos de cero ahí que esto por cierto no me lo he hecho antes con lo cual a ver qué grupo estamos estamos en el mismo tiempo pero oye porque no ponemos al azar ahora al azar déjame que vea nuestra madre está la dieta nadie está mañana dónde está coño no estoy a tonta estoy mirando donde está el madrid tío el valladolí hostia pero que está haciendo este tío aquí está poniendo aquí lo que le sale de la polla momento momento tíos esto puede ser divertido al azar pero cosas al azar de todos los equipos de su puta madre vale la madrid csk roma pero por qué no me lo cambia sustituir equipo vamos a jugar contra a ver vamos a jugar contra uno que sea muy cabrón ct nápoles o bueno medio el grupo c por ejemplo en nápoles liberpull podría estar bien juventud no ha creado ni en pintura estoy pensando en el hostia como juguemos contra el aias ese muy duro y efe muy duro ya tío ya santander aquí para cambiar el equipo no 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 y si digo cambiar x y lo cambió por por qué fuerte tío contra laica de atenas no me digas contra el vallerañas y benfica sí sí a tope hombre la verdad que sí por eso sí sí no veía que digo al azar y no ponía grupos reales de esto que es ya está fede ya está bueno pues yo os digo que a tomar por culo a tomar por culo pues venga vamos a por ello por ello tío voy a bajar el volumen que otra vez empezará la puta presentación de la champiñones comisiones vamos a llamar los champiñones comisiones así como los como los buenos egipcios seleccionar champion link crear no tenía antes el grupo 1 y el grupo 2 de los egipcios es en plan tú me das y yo te recibo algo así también sobre él no lanzó acusaciones es una hipótesis de trabajo comprendeis no madre mía jefe todo el mundo está todo podrido y todo dinero ya no hay sentimientos que encuentro es muy caro hijoputa que haces anselmo del mundo muy caro el grupo de la muerte de la muerte pero total tranquilidad tíos que nos van nos van a dar por todos lados que no me que no confirmamos ajustes oye que no tenemos tiempo tío a ver déjame una hora 16 16 si me toca ese mundial vamos sin parar me da tiempo si no paro me da tiempo pero aquí no me puedo ir a dormir vamos jefe a por ellos vamos a jugar con visitante sin hacer muchas transición en la izquierda que hace yo no era ahí a lo que me vejo que tengo la garganta de más tocadísima acabo la hostia vámonos cargar a ver esto que es una monedita de mierda y qué que hace con la monedita ya que sea venga va vámonos pero para jugar nada ahora que hacemos los cambios cambiar todo el mundo de posición pues ahí estamos madre mía te han metido en la boca del lobo que era no vendas a una serie para el fin de verdad que estaba viendo federico yo no veo si este fuerte pues cree que no veo ninguna serie de este completamente basado de serie no me da la vida para todas las series no veo ninguna tía ni el juego de cholos ni nada ya vamos cargando vamos quita el himno en segundito que quiero saber quién está asensio benzema jr modric cruz casemiro está bien ahora hemos dicho un poquito en el centro y con eso me vale venga vámonos bandit pues aquí estamos aquí está mujer difícil pero no imposible imposible la jazz es el ajax de ámsterdam bonita ciudad y bonito luego les vamos a meter ya hostia 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 mira tío esto a ver vamos a ver cómo la vida de bonito con esclavos a meter atención tío que no quiere yo quería yo atención la primera de la jazz madre mía mira mira clan glom que la para le vuelve le vuelve y la coge el mismo que no sé quién es tigente tigre raca la hecha para atrás y aquí nuestro amigo el de young este tal pero este que no sé quién coño es el cibet raca atención recibe tira hay que ser manco para tirar eso a puerta vacía pero manco manco madre mía vuelve a tirar y ya la coge mi radio esto es impresionante esto para darle el like completamente jefe madre mía como está el ajax el primer aviso va a decir no tres avisos en uno me gusta muy bien muy bien ahí estupendo marcas en ciudadana ha sido marcelo de verdad te digo que vamos hay que concentrarse porque si jugamos desde cero va a ser difícil contra la jazz no pasa nada bueno que están está en madrid os confirmo que está el madrid empanado pero empanado esto toca tres balones y ahora mismo ni se enteran de dónde están están todavía en el avión o en el hotel desayunando no sabemos muy bien atención porque puedo estar empanado pero es que estos y la mina mina no será ni el puto balón mía mía mucha esto va a ser impresionante partidas pero no se pierda partidazo a ver que se gane no mira que pase me acaba de dar bueno ya está el algoritmo este hijo de la gran puta ya lo confirmó la mina mina lo que te está haciendo bicicleta qué pasa qué pasa qué pasa un momentito que yo también bueno jefe junior que ya verás va a lanzar el balón a la grada con su madre tiro tira coño tienes que haber pasado otra vez repensado tío pero digo va de vacaciones de vacaciones están de vacaciones tío el algoritmo de la gran atención dios que lo vais a flipar vaya grupo que nos ha tocado actúa sabes el culto no me hace ninguna cosa rara tíos puf puf las noches guille bien dicho ahí guillermito vámonos vamos te vas te vas de una puta vez o de marco macho de verdad es que vamos esta cabeza y toda la banda hoy gol 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 no puedo hacer mucho ruido no no ayer no a 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 he dicho que hay que tirar que no nos da tiempo eso te iba a decir jefe que hagamos un 91 el bolito buenísimo guillén muy buen árbol como se ha doblado carina y se ha roto tres tres vértebras dos costillas mira mira ya hostia como es posible y con qué fuerza madre mía madre mía media por tener no sé por qué ella no tenía no tenía no tenía se podía estirar más se estira y se rompe madre mía tío y ahí estamos ole ole pero le requeteo lee muy buen inicio después de esos tres palazos buen robo vamos a ver si ahora te pone las pilas jefe ahí se va con marco macho marco que tarda en un huevo vamos a pasar un poquito las jugadas de transición para que nos dé tiempo te vas 2 cerdo me has quitado los pensamientos de la cabeza yo digo cambia de banda se va vinicius como a un junior que va a colgar ya 2 falta 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 que no pita tío hijo de puta es que entra la risa floja tío yo cuando veo esas entradas y veo que la máquina hace un flyer o sea es que yo me descojona y va a pitar algo que coño para quitarle suda la polla tío venga a ver que te la voy a quitar en nuestra nuestra bueno hasta luego el sombrero que pasa apriétate el cinturón abrocha temas que apriétate bueno aquí hay que apretarse el cinturón y adaptarse de todos los machos acá vámonos ya devuelve los he acogido el puto pase esto va a ser una combinación curiosa como jefe venga buenísima mira 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 vamos marcos qué pena qué pena tíos tienes que ver con un poquito más al palo corto y demás a la izquierda tío y tomas a la izquierda va no te extrañes el primero segundo quiere decir vámonos pues si empezamos bien lo único que la segunda parte como haga luego como con la roma perdone de toda la razón a menos así podemos meter vamos pero si te vas vamos tony tony que va a pasar estoy a tuya tenía que haber toca un poquito más es que coño es que no siento que las putas yemas de los dedos ni los huevos de arriba se ha ido eso trabaja un poquito lo que son las dos y dice qué pena bueno no estamos empezando mal me está gustando tu forma de juego eso sí que nos han avisado ellos nos han dicho que no nos confiemos pero no les hemos tenido miedo hay que hacer en la vida no tener miedo a luchar y disfrutar y que sea lo que dios quiera no que dios quiera y lo que me salga a mí de los huevacos sin ser irreverente vaya pase que le acabo de regalar vamos menos mal que ellos están en un modo gilipollado como yo esos pases tienes que evitar los sitios atrás que estoy haciendo los pases de los pases de mierda tengo que evitarlos ya que no aprende macho he visto al tiquita que hay en el centro así podemos situarnos un poquitín se va por la banda la está pidiendo pero estoy cubriendo muy bien sigo cubriendo muy bien sigo cubriendo no sabe qué hacer muy buena muy buena jefe 2 al hombre 2 al hombre muy bien saliendo de la presión pase de volea me parece perfecto atención tíos atención mira 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 con pase de volea vamos 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 no tengo que llegar que espera a ti hostia este reflejo ahora no hay tiempo para repeticiones cojones de estas formas el canal este me va a matar tío o sea después de tantas horas de trabajo ponerme aquí a jugar que es que además me lo pide el cuerpo tío pero es que me va a matar es una droga tío eso que dice joder ayer ya os digo que porque estaba matadísimo y porque es que si me pongo delante de una cámara con cara de mierda tío tú imagínate quién se pone a ver un canal de un tío que está dormido o que está hecho polvo cuidado me está empujando al gilipollas este de los cojones ha sido una falta clarísima para variar los huevos en la máquina con estas faltas cuidado muy buena vista viste se viste a el junior donde vas tú solo macho 2 al hombre incluso 3 o sea que desgaste físico que luego no se va a ver reflejado en el cansancio como vuelan con los hachazos te va a sacar tarjeta ahí viene pues no es una amonestación hemos tenido suerte de la casa vecina cuando juega al fifa se echa reflex y gotas en los ojos la verdad es que los guionistas tienen arte macho me cago en la puta a ver hace que no veo yo eso tío ciudadano está sudando hostia el flequillazo tío está feita peinándose ahí en plan plan blancos oye por ciento no vaya fuera el blanco más lo tienes abandonado lo que dices hombre con el chat yo al black ops al set o blanco si está todo chetaba ahí te dices guardia al puto blanco vamos cuidado este está que me la llevo buenísima guillén buenísima venga y vámonos vamos sí 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 claro ahí está karim benzema vamos karim hasta el fondo para ahí mira 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 por el balón joven editora jefe contraataque es para 3 ahora por el centro por la banda no tiene nadie por la banda ahora se incorpora este y va a haber hecho un fraz juego pero tarde adicto si ha hecho ha sido peligroso pero bueno vamos que me la llevo no con la defensa cuidado con la defensa reestructurando falta que me ha hecho el hijo de puta se va a ser está siendo un inicio de champiñones muy jodido cracks por cierto os cuento que vamos a haber jugado la clasificación del campo de españa en fórmula 1 pero tenía un mono de fifa tíos de fifa bien jugado hace lo tío que se me iba y se ha quedado agarrado ahí a disputar máquinas tío cuando se ve que te estás yendo te agarra macho y al contraataque qué pena sí sí golberg juega el dolor de este y tan ahí haciéndose el hachazo prepárate que más de decir tiempo es muy bien si a la ala de se va a ser bailado en la sevillana de 128 vamos bien vamos bien si no paramos pues eso que vamos a ver echar la clasificación de los gran premio de fórmula 1 de la españa en barcelona en cataluña con juic no yo estoy diciendo a ver un momento que estoy estoy centrando a ver si estaban atacando ahora vámonos vámonos venga pero vete ahora se va se va se va muy buena jefe y afuera de juego qué pena es por medio metro medio metro tío minuto 26 jefe lo voy pidiendo el like para el boss porque te lo merecen macho como curras como juegas como 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 comentas como eres la hostia los tienes enamorados ya lo sé joder vámonos como marco un marco que se va a ganar es por tu lado que se va que se va a cari integrar el macho mira 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 qué ha hecho este hombre que es una media bicicleta bueno como creativo la verdad a darlo así pero bueno la máquina no te pasa ni una dime lo cuentes tío minuto 28 casi ahí está cuando la hayas en esta champions de fifa 19 mutantes online con guillermo morante y el crack en de los crack en el tiempo nos pone cachondones esa dirección que tienes es por guillermo morante que hace este que hace este bueno estos son gilipollas ya que charla ya si es como voto al inicio es el único que es capaz de hacer es a esos remates cámara lagueada lo acabo de ver venga culito a jacks ya este es muy preciso dando pases ahí estamos show cuidadito me acerco se la devuelvo la verdad que tengo una cosa la máquina tío que apoyamos un poco a nuestro hermano nuestro bradero que vamos 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 carvajal carvajal de repente el dani y unas cosas tío yo jefe tiquitaca qué pasa h h y en la chava y es así el pie como hay que hacerlo claro que te dejas algo chaval tanto guille muy buena sí señor vamos a ver si sacamos de aquí la zona de peligro nos vamos pase largo a marco asensio que se va solo con karim benzema para ti ahí vienen todos ahora marcelo por la banda atención y pestañeis que viene el segundo nos vamos vamos que la pena hostia el tema que iba como un un torpero sexual joder que chilenita y para salvar el balón calidad 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 pero fíjate que imprecisiones otra vez están al 1 a 1 es que estoy que me salga y fuera de juego jefe que no que no coño no hay no por clave no hay no te desea guillermito por tus huevos base base va pero joder cómo están tíos tan finos los cabrones me está costando hoy es baloncito coño no tenemos tiempo vamos allá cuando el madrid minuto 33 muy serio se halla ahora ellos en el contrataque que tener cuidado esta banda está muy peligrosa jefe mira 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 lo inicio es como la va a fallar pues no deditos de grasita deditos de grasita hemos leído el portero a lo corto no entraba pero sí claro vamos a colgar tío ultimátum total esto atrás vamos a ver que no me tenía atrás si es el genio para atrás genio para atrás tenía un carrilito precioso los que tíos que meten nuestros brazos tronco se ha tomado por culo esa graf está cae sí 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 sombreritos y que se vayan preparando estos cabrones muy bueno muy bueno está jugando al pase al pie y ahora falta otra vez marco asensio que está enamorado tío yo que se le acaba de entrar ahora mismo acaba de pensar en la novia en el novio en el novio ya que ese día vamos a darle colgando que gerumio vaya pases de mierda vaya saques que estoy haciendo también dios el cansancio que es el cansancio el normal normal pero no mejoras a veces nos saques que es que es que es para colgarme de los huevos en el desierto cuidado la cultura sin problema bota y fogota ya carvajal recibiendo el mostaz callado necesito algo información feedback minuto 37 jefe lo siento estaba aquí hablando con florentino pérez presidente que se acuerda mucho de ti me ha dicho que tiene un abrazo muy fuerte que te está siguiendo ahora mismo por youtube por switch por donde 8 y 8 y muy bien madre mía para que le estoy llegando a esta gente jugada acabo de hacer qué jugada acabo de hacer desde el medio campo bueno es impresionante jefe dile a florentino que le quiero y que comemos mañana sin falta que haga agua con su agenda que invito yo voy a jefe presidente que invita a guillermo dice se ha reído que dice que te debe luna pero bueno que vale que pague tú te mande un abrazo devuelvele el abrazo a florentino el presidente como le quiere a ese hombre un tío cabal un tío prudente un tío currante joder un tío del ibex como hay que ser el jefe y cuando nos patrociné a cs que vamos a hacer cuando nos patrociné a cs con tantos millonazos la jefe claro estaremos retransmitiendo en la sede de acs en miami pero yo creo que en nueva york hace mucho frío la verdad es que sí que hace frío frío de cojones a verlo no está mal pero que me concentraría un poquito jefe siento ser un poco borde no no hace bien hacer bien hacer bien también me voy a llevar este pero que va muy bien esa presión minuto 42 venga venga dios venga que te vas muy buena jefe muy buena muy buena inicio se está preparado pues va a ser suya creo no es nuestra nuestra y apoyando menos devuelve la cuelga la toca la mete la que pena por el centro atención al tiro madrid hoy que duro que duro chaval para jugar a esa gracia y te están tocando tocando muy duro el tiro de modulo hemos visto la repetición voy un poco lanzado y tenemos tiempo como rafa como rafa como rafa coño voy a sacarla aunque sea para ello porque si no y esto está por la banda la salvaran cubriendo por la banda y estamos ahora es que nos había falta un bolito más ahora te digo jefe cuántos minutos de descuento mete yo creo que cuatro tantos crisis cuatro seguro vamos cuatro seguro tres no creo para y si va buenísima están haciendo unas fantasías hay que pena si me beso vamos que te vas a ser a para centro otra vez de inicios tío pero nada de la conveniencia un macho si es un drama vamos vamos con vaselina alta joder qué pena pues iba muy bien el voto 137 será 37 como más pillados que pillados cuatro minutos jefe cuatro minutitos esa chilenita como recupero con qué control mira 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 como estoy tocando están haciendo las faltas tíos que para flipar pero con la precisión de esos pases interiores que están aquí macho presionando como cabronazos han visto ese pase macho la máquina muy despierta y muy dormido cuidadito ni de coña ni de coña no 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 es que la ya se está en un momento debajo en absoluto ya que en último minuto por ser tan pollas les voy a meter el segundo vamos marco vamos marco coño vamos y vamos que sale con punta de mierda rozando el palo tío ya vamos y un segundo balón en el terreno de juego solucionado ha pitado la mierda tío vemos estadística vamos de tirón no de tirón tío así que hemos empezado tres veces él vamos a ver cómo están tocados nada pero quizás se va a la mierda me parece bien si la verdad que está un poquito cansado ya el chaval sacar a disco y de momento que no se me ponga hecho un basilisco pues ahí empieza la segunda parte queda anotada la sustitución de toni crópolis que juegan madrid y van de izquierda banda derecha qué pasa tengo mucho aire no sé por qué de otra banda venga boleita pase como lea marcelito que nos lo querían de cenar el rey león que dice es hombre mira como tocó como muevo el centro jefe tan dormidos tío vamos por la banda vinicius que va a fallar la va a mandar a la grada a su madre que estará mirando a manos just yo joseph qué pasa crack en donde te metes perdido mancha se mira que tiro macho mira me he perdido la repetición ya la veremos muy buena esa de las mejores que he visto yo a junio por supuesto los deputados buenísima jefe no te preocupes jefe que aquí estoy no sé cómo estaba con florentino pero te está todavía en el palco qué pases haces ahí guía macho granadas un yu yu regulando joder que se va que se va no 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 está cubierto marcelo tantos cubiertos está moviéndose ahora muy bien el aire se va a retroceder fíjate volver está ahí vamos me parece de juego de tronos macho con un hacha usted ha visto juego de tronos no pero me imagino que será todo de hachas y espadas no sé todo lo mismo ya he visto todo ya no veo más series buenísima esa junior que se va solo en la de atrás muy buena hoy qué pena procediendo otra vez por la banda buscando de márquez estamos en fuera de juego ahora no inicio que se me tira inicios entre que no pega no recibe no 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 sé por qué lo saco yo 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 de verdad tengo unas dramas existenciales hostia ni de coña de albert rosa ni de coña ya te lo digo yo que no te lo confirme la conclusión es que tú no pasas inicios cambiando de banda muy buena jefe anda izquierda corre 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 marco por el marco ya echando hostias para que me hace el túnel ahí el karim que haces y con el túnel macho es el túnel de guadarrama yao y ahora jefe a menos como ruge el estadio no se fuera juego chaval y mi garganta tíos pone a hablar ya ánimo jefe y vamos juniors corre la sala ya de la puta vez karim que va a amagar se va otra vez juniors desde aquí pasamos 2 al centro y qué pena porque iba a tirar volver que se encuentra con un balón ahí estaba más solo de la buena esa no hacía nada pero chiquibitas tíos 155 jefe que pillados vamos de tiempo es que todavía empezó tres veces el partido de los siete ha ido macho está dicho está también muy perdido de nuestras descansando ya tengo las notas de las siete cinco muy bien muy bien chaval así se hace que una buena oportunidad es así pues se llevo unas notas y usted siempre me hacha ay qué bonitos son nombres italian y cuidado se habría sido un buen desmarque ha sido hubiera sido pero es cierto que te citó pues esta va a ser nuestra selectividad nuestra la 1 de que muy buena jefe muy buena cariño si te vas te vas a menos que se suma al ataque recopérate algo hijo de puta pues de puerta no saca nada tíos para darle de hostias a la máquina hay cambios el jefe volver se va por cierto un telar pues este es fino este fin así este es un vikingo de puta madre perdón no tanto punto online en instagram quiere seguir al jefe que cuelga cosas muy graciosas tiene un cierto arte porque tengo un cierto arte tiene mucho arte los días hasta en el tener que robar este balón guillermito no nada no lo robó fin como están tíos tan kraken nos nos vamos ni de coña ni de coña vais a pasar cabrones gurú capitán no se ha evitado el audio no me jodas la mejora que es un libre directo desde ahí muy duro es turismo pero duro de pelotas o sea vamos a ver cuántos metros hay pero pero está muy complicado de pelotas tío bueno cuidado y en sacada en el peligro tío mejoras cuidado cuidado cuidadito los ojos madre mía nosotros se ha inventado sí sí esto es obsente de vista de a poco ya tíos que son días en todo el mundo está aquí concentrado macho lógicamente cuidado en este sacan corto atención cuidado y juega al aires lo que está haciendo esto ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos la máquina haciéndome esta nación es decir cuando la máquina me está haciendo y el taca taca pues un golazo de la jazz tiki taca tiki y ahí está dani carvajal no sé quién era que no ha hecho nada qué pena joder qué pena pues ahí estamos macho vamos a buscar la recuperación juniors se va a ir ya vámonos y no se vaya vamos dan y vamos dan y vamos dan y vamos dan y no pasa nada aunque te hayan dicho y cristo ahí en el área aprovechamos se va a este día a día vamos a van dos venga vete tío vete porque me estás poniendo de los nervios casemiro estás en la barra valverde ya sacó cualquier cosa es puerta ahí están los cambios inicio que no no ha brillado especialmente habría casi nunca vamos a pedir segundo jugador no pestañas que viene el segundo a los cracks colgando vamos vamos corriendo por ese balón joder salido está nosotros me marco vamos a buscar por la banda derecha quizás para que rehacer un poquito las líneas a ver si carvajal que está muy arriba ya que falta me acaban de hacer una tarjetita por favor la tarjetita una tarjetita te le llevas la mano al músculo nada nos saca este es la hostia imagina cuando quiere meter gols y si si no lo para este con la máquina dice me toca un bolito a mí hace pim pam pim pum te a gilipollas al que le cubre que es de tu equipo y hasta la hora y te la mete tía este paso puede sacar a carmen no no me hagas hablar vamos ni de coña tiro con este vamos lógicamente vamos jefe vamos tío lo menos voy a forzar el córner minuto 64 jefe también el periodo macho 147 ya nos vamos a ver puño fuera cabrón mirad 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 mirador venga muy bien ahí nuestra defensa hemos visto así jugadores por lo menos defendiendo por la línea grande se nos va bueno otra vez buscar un tío estamos señor james cuidado ya con contrata que hay cuidado con el contrataque que están muy finos ellos como corre qué máquina hace lo que no sabía dónde ir a la estamos sacamos rápido el tío es que vamos pilladito de tiempo vámonos 167 no sé si no va a dar tiempo pero vamos a ver si nos da tiempo yo quiero acabar aquí este primer partido de fase de grupo macho y nos vamos muy buena como dani para dani ahora cd cd tiramos tiramos hacer atrás atrás pero bueno por el centro jefe lo veo para juego yo creo que no los días pues me lo parecía el computa máquina me está dejando sordo tío a doce y media de la noche aquí el pupupú es a cambio jefe se van de vick entre la vida recibido colgando menos como nuestra yo creo que por el centro de la única oportunidad es posible vamos todo el mundo para atrás joder echando hostias a menos al pie al pie y al pie al pie para para cediendo muy buena jefe muy buena muy buena o con el córner la va a salvar 70 está difícil está en esta fase de grupo macho hoy ha sido un directo duro no estoy currando que te cagas o sea aquí llegamos en light la suscripción no merezco todo joder está un beso en el culo en los morros lo que queráis ya no digo más partes nobles porque os asustáis qué difícil qué difícil 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 que la voy a tomar por culo que no tenga nadie a quién no ha salido mal se le mal pero la he perdido a ti me toca a los huevos pero los valores hay ha hecho bien hecho bien hecho el h de vez en cuando para otro lado a ver si la cámara la guía tengo estar a 50 cosas joder inútiles así que de verdad estamos a todo un jefe mierda para vosotros en broma vámonos vamos jefe moviendo el valor hasta el macho marcelo incluso está bueno ahora está allá vámonos muy buena mira que mira iban fuera de juego que tiro en la marcha ha salido va a salir estoy viendo aquí un pase de tiro de esos de vamos cuelga vamos jefe es imposible tío marcelito los os juro que estoy pasando las canutas o sea estoy asfixiado y ximo no mal que puesto el aire porque si no os juro que aquí estoy echando pero todo madre mía que de hachazos pero buenos todos muy bueno hacia atrás templando y mandando en el plan de mandando tío vamos a estar jugando muy bien vamos a devolver vamos a ir por la banda se va marcelito a colgar no por el centro vámonos fijaos fijaos vámonos hola solídez el medio normal calor yo sé ni medio normal en la que nos viene hola jefe hola son mirad 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 como guille no te duela mucho que el tiempo que golazo un golazo jefe un brazo impepinable pero impepinable tío minuto 77 7 qué bonito número 7 7 7 7 7 hasta luego a menos vamos a ver si podemos meter otro ya como presión en alguien en medio de a dos días por la banda si me da tiempo no me da tiempo hoy es cuidado ha sido un poco más coge a ver atrás vaya mierda ya estamos guilla haciendo los gilipollas nada ni de coco marcelo cubre por favor cubre cuando otra vez y de coña córner madre mía qué situaciones de peligro esto es intenso intenso de cojones cuidado ahí viene a sacar de aquí todo lo peligroso incluyendo los huevos qué haces qué haces qué haces qué haces a la muy seguro insegura el verdad vamos allá el guille macho eso pase guille que cuidarlos no tenemos ahora muchas oportunidades no sé coño no sé momento 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 regalito regalito divino vámonos mira 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 tú quieres esto poco por la banda por tus huevos muy buena guille no hay fuera de juego ni de coña vencerá vencerá vencer me danse más algo y va a haber pasado pero con karim benzema tenía que arriesgar metidos una buena opción buena opción buena jugada y ahora ahora ellos a la cosa fina puntual bota bota hijo bota por medio y prisa ahí en cortito devolviendo levantando el mentón levantando la vista ante para atrás courtois marcelo que está ya inquieto por recibirla me gusta me gusta me gusta ver la triangulación se nos va por la banda que te vas que frenas el centro guille el centro son más vulnerables que el enterprise mirad mirad dani carvajal como la pasa el macho pero como despeja y con la pierna tío es una cosa extraordinaria cuidado 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 que están estos tontos esta defensa muy bien colocada muy seria nuestra defensa me está encantando hoy mira ya está la máquina está la maquinación del tiqui taca mira mira hasta te hace hasta aquí tíos paso de hacer el gilipollas aún a riesgo de perderla que no la pierdo buena jefe mira por la banda bolita ras miradito miradito que viene el golito marcelo que va a buscar otro pase se interna busca vamos a que puta mierda de tiro hasta estos ojos esa carmencita ha sido un brazo de puta madre 85 jefe va a meter cuatro minutos seis buenos con anas sacando se dice muchas veces su nombre te duermes cuidado sería una buena técnica para dormir ahí sigue atacando el ayas pero cuidado porque nos vamos que estos intentan hacer de todo pero marcelo esta que es el rey lion que hoy es un ejercicio como trabajar mi grupo de online rey león tú sí que eres un jefe te mereces el like te merece la suscripción te merece toda nuestra vida es es pone cachondo jefe guillén ahí viene miran a pasar la macho me están viendo todos los pases se quita que algo que están jugando están tocando muy bien que tener cuidado la máquina se ha despertado se ha despertado la bestia de coño o sea estos no me meten ni de coño vamos a recuperar ese balón a meterme un poquito atrás porque les veo que están aquí cuando veo tiki taka que la máquina quiere meterla eso está claro no sabes si la podemos robar mira como probó la banda mira como la banda sí qué golazo acaba de meter el cabrón qué puto golazo atención tíos qué golazo acabo de meter qué golazo acaba de meter este hijo de su puta madre madre mía de mierda madre mía madre mía la que ha metido el pichón me ha dejado pero vamos lo que hay humos ahora mismo me están temblando vamos jefe vámonos 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 centrando mandando no pestañas no pestañas no pestañas muy buena jefe muy buena vamos algún cruce por el centro por dios qué difícil no se lo cree ni él no se lo creen y el sagrado lo que ha metido vaya golazo vamos a jugar tío vamos jefe no se lo cree ni él cuatro minutos jefe quedan dos todavía lo tengo aquí sobre impresionado tío pues nada esto está servido ha visto para sentencia dejando vuestro like y suscribiéndose todavía que están acabados hay cabrones a pedir segundo jugador vamos venga qué pena qué pena amo jefe por el centro buscando sergio ramos el capi dando juego madre mía jefe madre mía madre mía que sangre fría madre mía que sangre fría adiós donde ese puto like porque esta es la polla qué golazo jefe que golajo madre mía madre mía mía qué bonito tíos que es bonito de cojones obliga y que no precioso como se hace la media vuelta y como la engancha y qué jugador macho que veste como a juaville felicidades felicidades de corazón impresionante nos ha dejado apabullados 159 señor maravilloso gracias a todos gracias a todos qué bueno el tío jefe está florentino llorando acaba de escuchar además de una ración en directo y bueno es bueno bueno buenísimo jefe buenísimo madre mía qué partidazo bueno ha sido un placer de estar con vosotros jefe un abrazo muy fuerte nos vemos el próximo directo adiós a todos me voy con florentino de cañas adiós este es un crack bandit estoy impresionado jefe bravo bravo por ti ha sido un placer estar con todos esta retransmisión de transmisión ha sido la perdición nos vemos en el próximo partido un abrazo a todos raquen adiós os quiero adiós bandit mod adiós señor adiós a todos buenas noches gran directo felicidades gracias mucho crack en os quiero larga vida prosperidad suscribíos dale la y compartir daño en el método en el osos nos vemos posiblemente mañana en el directo os quiero larga vida prosperidad dios cracks y y y y y y y y Gracias por ver el video.